yo salí a caminar y por aquí donde iba pasando que me encuentro estos estos vejucos que se les llama parral y estos son los botones donde echar las uvas y ahorita voy para la casa de mi mamá y pasando por aquí que los veo dije voy a llevar para que mi mamá haga de comer y así nos ponemos con mi mamá y entre los dos hacemos la comida así es que los voy a cortar así los racimitos por aquí hay unos que ya están floreados estos ya no porque esto ya es para hacerse la frutita la uva entonces esto ya no solamente los que son así puro botoncito ahí están bien grandotes y frescos ya me acostaron lo que ya tienen flores ustedes díganme quiénes y quiénes han comido de estas de esta comida que vienen al campo y encuentra y vamos a cortar para hacer de comer siempre si junté un buen puñito esto ya alcanza a pasar una buena comida una buena acasoladita y llevo unos con todo y hojitas para que le dé gusto a mi mamá por aquí hay muchos pero ya todos están floreados estos aquí los voy a dejar para que se hagan restimos de agua así es que ya me voy para llegar allá con mi mamá porque ya está haciendo un poquito de calor ya llegué aquí a la casa de mi mamá pero ya anda por ahí ocupada dije entonces voy a comenzar a hacer de comer en lo que ella se desocupa para que venga a ayudarnos voy a quitar aquí las ramitas a los que les dejé a los parralitos que les dejé las hojas y los voy a lavar voy a dar una lavadita porque de todos modos tienen tierrita del campo y por aquí tengo una casualidad donde voy a batir el huevo tengo huevos tengo unos chiles uy hay unos esponjillos voy a batir hasta que se queden a punto de nieve miren ya está bueno ya voy a comenzar a hacer los jorrisos todavía le voy a poner las yemas y ya por aquí anda mi mamá que ya llegó a ayudarme ella me va a ayudar a moler los chiles y aquí entre las dos pronto va a estar la comida y como ven es una comida bien sencillita que no se ocupa muchas cosas se hacen así los racimitos como son puros botoncitos y aquí a capearlos en el huevo por acá ya tenía la sartén con el aceite caliente y para voltearlos se agarran así de todos los raditos y se le dieron la vuelta que queden así bien doraditos niño voy a empezar a moler el chile para la comida para la comida de hoy ¿no está ahí por ahí la salida? gracias, gracias ay, ay, tanta no se me fue de más bueno, vamos a empezar a moler estoy bien contenta, bien gustoso porque mi hija miren que me trajo racimitos de pajarral y si yo misma me voy a poder ayudarte a hacerlos después si quieres déjame ayudar a moler el chile pues algo que haga a veces vamos a ayudar a comerlos, ¿verdad que sí? estoy bien contenta porque fíjense que que esta comidita pues es nomás cada año no se puede hacer más seguido porque no hay todo lo que cada año hay pues es la temporada bueno, pues vamos a aprovechar pues ella me trajo ah, qué bueno pues no salgo yo a buscar y ella me trajo si quiera, qué bueno porque sí quiero sí me gusta mucho sí, porque está muy pesado sí, estoy teniendo la sal sí, mi amor mira, me llevo acá la mano porque no estoy tan pesado y eso ayuda a llevarme la mano acá en las manos la mano del molcajete vale, vamos a ver si está caliente ya está ya pon aquí voy a agarrar el molcajete ahí está lo pesado porque si no aquí os voy a terminar de vaciar el chile ah, ya lo chocó afuera le puse agua para que sea calvillito para los torresnos así es que voy a ver a ver si le falta un poquito más agua ahí le voy a probar de sal ya nada más que suelta el hervor y le ponemos los torresnos nuestros torresnos ya tienen un ratito hirviendo ya los voy a quitar y estos huelen bien buenos nada más que con la ayuda de los trapos porque está muy caliente pero miren lo bonito de estas cazuelas es que siguen hirviendo cuando uno las quita de la lumbre a mí me gustaba mucho ir a visitar a mi abuelita con mi mamá cuando yo era niña porque había veces que llegábamos y tenía así los torresnos de parral ya a mí me sabían bien buenos y es una comida bien sencillita y bien buena porque es cada año cuando hay y se va uno al campo a buscar a ver dónde encuentran los parrales y a buscar y ay da bien harto gusto encontrar los racinitos y racinitos de son los botones de las uvas pero así en botoncito es cuando uno se los hace en unos torresnos que quedan bien buenos mira mamá ayúdame con las tortillas y con la tablita yo me llevo la casuela para allá para sentarnos a ver ahorita tengo la tablita mira sí por aquí ahora sí mira sírvete y ahorita me sirvo yo sí me gusta mucho yo voy a poner unos dos ay me salió uno muy chiquito así que me voy a poner otro y mire con esto ay ahora sí nosotros vamos a comer a ver si no mientras llega mi papá para darle de comer sí me llamo tarde porque porque tú llegas están bien buenísimos están que nomás probaran esta comida bien bien de rancho bien de del campo y de aquí de rancho así que tranquila pero bien buenísima bien de Gracias por ver el video.